¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos una vez más con Resident Evil 7 en el canal. Vamos a seguir con el episodio número 13. Estamos... ¿Dónde lo dejamos? Exactamente en el capítulo anterior. Vamos ahora a investigar todas las partes, chicos, para poder continuar. El objetivo principal, como ya veis, es ir al nivel inferior y buscar a Ethan, ¿no? Para salvarle. Pero, como nos quedan unas cuantas cosas que hacer aquí, como por ejemplo examinar todas las plantas, abrir un par de puertas que no se llegaron a abrir y encontrar el fusible, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a poco a poco ojear todas las plantas, chicos. A ver, no sé si os acordáis que tenemos pendiente coger un muñecote, ¿no? De estos que mueven la cabeza, ya sabéis, ahí como loco, para... vamos, un coleccionable, por decirlo así. Así que vamos a buscarlo. Sé dónde está porque ya sé dónde está realmente, así que ahora vamos a tiro hecho, ¿no? Sin antes coger estos dos químicos que hay por aquí, que realmente los cogimos. Pues sí, los cogimos realmente, porque aquí es donde nos apareció... Mira, aquí están estos dos. Fluido normal y químico, vale. Y el fuerte. Aquí es donde nos apareció el bicharraco este grande, ¿os acordáis? Que luego le matamos bastante fácil, pero justamente tras matarnos, los fluidos que estaban aquí, pues no los cogí, vale. Con lo cual se quedaron ahí. Guardé la partida y se quedaron ahí, con lo cual, pues, ahora es hora de cogerlos. Así que, bueno, vamos a... lo primero, he hecho esto, vamos a por el muñecote. ¿Y dónde está el muñecote? Pues está justo bajando una planta más. Más abajo. Vale. A ver, he intentado abrir una puerta, lo que pasa es que no he querido abrirla para ver lo que hay dentro, sinceramente. Para que lo veamos todos en el vídeo, ¿no? Para que, bueno, pues, sea todo más real. Ya sabéis que a mí no me gusta fingir, tampoco lo que va a pasar. Si juego el juego en lugar de grabarlo, pues lo digo y ya está. Pero el caso es que, a ver, era por aquí abajo, ¿no? Sí, vale, vale. Sí, sí, por aquí, vale. Hay un par de puertas que no están abiertas. Esta, por ejemplo, está... Abierta. Vale, vale. Mira, ahí tenemos un bicho, vamos a matarlo. ¡Eh, bicho, ven aquí! Date la vuelta, tío, si no es tan amable. Sí, te he pillado durmiendo en la siesta, ya lo sé, tío, ya lo sé, ya lo sé. Ahí va, ahí va, cómo salta, tío. Hostia puta. Hostia. Vale, a ver. Pues necesito urgentemente una planta, tío. Una planta o un medicamento. Hostia. Vale, a ver. Revisemos el mapa, a ver. Vale, esta puerta, por ejemplo, no está abierta. Vale. Perfecto. No está abierta, pero realmente aquí sí estuvimos, ¿no? Porque esta zona es bastante familiar. El baúl, aquí es donde estaba supuestamente el amigo de mía, Luis, si no voy mal, que luego murió. Aquí tenemos, mira, corrosivo. Lo que pasa es que luego, tras acabar el vídeo, esta puerta no llegamos a abrirla, que es justo ahora. Cuando estamos intentando explorarla, pero bueno. Vale. Tenemos aquí la pistola y los secretos de la defensa. Perfecto. Vamos a dejar algo. No. No. No, no, no. ¿Esto qué es? Mira, una nota, a ver. División de operaciones especiales. Director Alan Droney. Ese es el que murió. Y cuidadora Mia Winters. Vale, esta nota creo que ya la leímos anteriormente también. Sí. Vale, pues sigamos. Vamos a ver. Mira, hay una puerta en gris. No sé si se llegó a explorar. ¿Esto qué es? Anda. Un cuchillo, tío. Qué bien. Vale. A ver un momento. Por aquí he visto antes una caja. Que podemos precisamente romperla con este querido cuchillo. No sé si... Ah, esta es. Mira, aquí está. Equilicua. Esta es. Vamos, mira. Dale ahí. Atiza. ¿Qué tenemos? Bombita. Vale. Vamos a abrir esa puerta, ¿no? Que está ahí. Y tenemos otra justo enfrente. Esa puerta. Pero antes vamos a por esta. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Vale, por aquí. Esto es zona nueva, parece. Aquí no hemos estado antes. Vale. A ver. Lo tenemos. Sube. Hostia. Ah, pues la música diría yo que aquí iba a pasar algo, ¿eh? Ah, mira. Un muñecote, tío. ¿Esto qué es? Mira, dos bombas. Más bombas, tío. ¿Cuántas tenemos? Tenemos seis. Joder. Vale. Una caja. Abrimos. A ver qué es. Eh, aquí. Tenemos. Vale. Ganzúa, ¿no? Sí. Vale. Eh, si no vi mal, no sé en qué planta era, sinceramente. Pero había... Eh, creo que es donde vimos la... El portátil de mía, ¿no? Que vimos un vídeo. Justo al lado había una caja fuerte. Vamos a ver si podemos cogerla. A ver, resto con esto, vale. Venga, muñecote. Al bolsillo de los conexionables. Perfecto. Sigamos. No hay nada más, ¿verdad? Creo que no. Hostia, tío. Pero qué mierda. A ver, ¿por qué se cambia la música, tío, ahora? Uy, 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 uy. El abrir esta puerta. Uy, uy, uy. Uy, mira, mira. Aquí está. Aquí está. Has entrado, tío. A ver, que tengo poco espacio, tío. No me arrincones. Corre, corre, corre. ¡No, no, no, no! Uf, casi me mata, tío. Casi como que ya estoy muerto, prácticamente. Joder, necesito vida, tío. Fulgente. Vale. Mira, y no estaría mal tampoco, por cierto, un poco de munición, porque estamos muy escasos. 33 balicas solamente. A ver, por aquí hemos estado. A ver. Sí, parece que sí. ¿Qué tenemos? Un químico. Vale, a ver, aquí qué hay. Una pólvora. Para sacar más munición. Pero es munición de pistola, tío. Si la combinamos con la pólvora, sale munición de pistola. Realmente es absurdo. En sí mismo, porque la pistola no está. No sé. Para qué cojones queremos aquí la pólvora con los fluidos. Yo creo que más bien sería para echar el guante a las hierbas, ¿no? Y crear medicamentos. Aquí ni nada. Debajo de la cama tampoco. Vale. Sigamos, a ver. ¿Cómo aguantamos con mía, tío? Estamos fatal, ¿eh? Aquí está el ascensor. A ver. Vale, vamos a la puerta que no está abierta. La puerta que está en gris. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí hay algo. Munición. Mira, perfecto. No hay espacio, joder. Pero ¿cuántos químicos tenemos, tío? Tenemos dos fuertes y cuatro normales, tío. Pues vamos a crear un poco de balas. ¿Balas? No, espera, 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 espera. No, espera. A ver si podemos coger algo. Para desechar. O directamente quitamos algo de aquí. Pero no, es que no sé qué quitar, tío. Ah, mira. Podemos usar el cable, ¿no? En el ascensor. Directamente. Vale. A ver un momento. Vamos a ver. El ascensor está justo ahí. Si usamos el cable, pues quitamos un espacio para meter esas balas. Vamos a ver. Eh, vale. Mía. Venga, coloca. Cablecito. Vale. Falta... El fusible. El fusible, fusible. Vale. Ah, mira. Podemos bajar... A la planta número uno. Bueno, a ver. ¿La uno? Una puerta que necesita abrirse con un corrosivo. Vale. Ahora, echaramos un vistazo ahí. Vamos a ver. ¿Voy bien por aquí? Sí. Es que no sé. Si tuviéramos bastante munición, pues ese cartucho lo dejaría ahí. Pero como hay poca, nunca está de más... ¿Dónde está? Por cierto, aquí. Pues tener... Pues tener... Tener reserva, ¿no? Así que... Ahora sí. Sigamos. No sé si bajar directamente por aquí atrás. Por el... No sé si esto es... Bueno, sería el camino secundario, ¿no? El principal sería bajar por el ascensor, diría yo. O al revés. No sé exactamente. Pero... Da igual, venga. Por aquí. Vale. Quieto, quieto, quieto. A ver. Aquí es donde estaba el muñecote, chicos. ¿Dónde estaba el muñecote? Mira, mira, mira. Hablando de muñeco, tío. Mira, ahí hay uno. Hostia. Vale, 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 vale. ¿Cómo salta, tío, el bicho? Me cago en todo. Pero no se muere. Pero qué mierda. Hostia puta, ya. Tengo un poco la mierda. Vale, hay otro al fondo, creo. Hay otro... Al fondo, tío. Al fondo por aquí cerca. Joder. Hostia puta, estamos jodidos, ¿eh? Una planta, por favor. Dime que por aquí hay una planta o algo, tío. Dime que sí, tío. Mira, eso se puede romper. A ver. ¡Una planta, por favor! No, pólvora no, tío. Plantica, por favor. Venga, plantica, plantica. Plantica. Quiero planta, tío. Joder. Mira, mira, parece que se acerca algo. Mira, otro bicho, tío. Por aquí no se puede ir. Espera, espera. Hostia. Hola, ¿estabas ahí? ¿Dónde coño estás? Hostia puta, ha desaparecido, tío. No, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a dejarle tranquilo. Espera, abre esto. Espera, bicho. A lo tuyo, ¿vale? Venga, si ves que tal, pues... Vete un poco por ahí. A ver, vamos a cerrar la puerta. Cierra. Cierra la puerta. Ahí está. Vale, a ver, ¿qué tenemos? ¡Wow! ¡Mochila! ¡Uh! La tercera mochila que hemos cogido. Ahora tenemos más objetos. Me gusta. Cuatro más. Joder. Perfecto. Más balas. Aquí veo algo más. Dos bombas, como si no tuviéramos bastante ya. Tenemos seis. ¿Aquí qué hay? A ver. Una planta, tío. Tan difícil es una planta. Corrosivo. Por el suelo seguro que hay algo. Mira, mira, mira. Una planta. Lo sabía, tío. Lo sabía. Me ha venido de perlas, tío. Gracias, gracias. Vamos a crear un medicamento fuerte. Venga. Vale. Y ahora... A usarlo. ¿Mejor? Vale. Perfecto. Maravilloso todo. Ahora sí. Oju, que viene esto de ahora. Vale. A ver. Entonces. Vamos a coger. Hemos dicho el muñecote. Venga, ya que está aquí cerca. Vamos a cogerlo. A ver. Muele, maldita. Cuaracha, tío. Qué asco. Vale, a ver. Aquí no hay nada. Aquí falta algo. Aquí se mete algo, tío. Qué mierda. Se mete como un fusible, ¿no? Pero... No entiendo. El fusible va en el ascensor. ¿Por qué es que también hay que meter otro fusible, tío? Aquí... Es que tiene pinta que es un fusible. No creo que se pueda meter otra cosa. La verdad. No sé. No entiendo. Bueno. Será a lo mejor algo... Algo secundario, ¿no? Por decirlo así. Vale. A ver. Por aquí ni nada. Por aquí abajo tampoco. Vale. Pues venga. A por el muñecote. Chicos. Vamos allá. ¿Dónde estaba? Estaba justo por aquí. A la vuelta. Vaya vuelta más tonta estoy dando, tío. En serio. Joder. A ver. ¿Qué mierda? Por aquí no. ¿Esta puerta está abierta? Sí. Está abierta. Aquí está el hombre este. He sido aquí muerto. Vale. Bueno. Una máquina. Vamos a dejarla ahí de lado, ¿no? ¿Dónde cojones está el... Trepar. Vale. A ver. A ver. A ver. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Vale. Estamos en la tercera planta. Perfecto. Aquí casualmente estaba el... El cajón este, ¿no? Para abrir con la ganzúa. En la sala de seguridad. Aquí. Ya que estamos, pues... Este es. Vale. Esta caja de herramientas. Perfecto. ¿Qué tiene esto? Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos? ¿Una moneda? ¿Una monedita? ¿Cuánto tiempo sin cogerla, no? No sé cuántas tenemos, por cierto. Pero, en fin. No sé si ya tenemos más de 10 o... O 10 en total. Por aquí no hay nada. Vale. A ver. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, tío? Vamos a echar un vistazo a ver qué puerta nos puede quedar. Vale. El muñecote está en las escaleras. Está aquí. En la planta cuarta. En la cuarta planta, tío. ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Subiendo, me parece. A ver. ¿Hay escaleras? Sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. A ver. Es que esto es inmenso, eh. Es que aquí hay un montón de cosas, tío. Para examinar. Hostia puta. A ver. Escucho algo, eh. Escucho algo. No me gusta. Vale, perfecto. Aquí estaba. Aquí a la vuelta estaba. Aquí. ¿Verdad que sí? Dime que sí, dime que sí. Aquí está. Mira, aquí está. Este es el muñecote, ¿veis? A ver. ¿Llego con el cuchillo? A darle. Sí, perfecto. Vale. Venga, uno más tenemos ahí. O uno más. Muy bien. Muñecote de supervivencia. Perfecto. ¿Y ahora qué, tío? Puente, camarote. A ver, vamos a entrar otra vez aquí. Pero aquí no tiene pinta que haya nada, tío. No. Vale. Nos queda simplemente vigilar otra. Vamos. Vigilar, explorar. Ahí va, tío. Qué bien. A ver. Mira, ¿estás bien? Ah, sí. Vale, vale. Nos queda vigilar. Vigilar no, joder. Explorar otra planta. ¿Por qué cojones tío vigilar, tío? Perdón, ahora se me va la olla. A ver. Por abajo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí no se puede hacer mucho, ¿verdad? No. No. Es que es rarísimo, tío. Es súper raro que no esté el fusible por ninguna parte, tío. Aquí hay algo, ¿ves? Esto es una nota. Ya la cogimos antes. Ya la leímos. Perfecto. A ver, aquí. Otra nota. Esto es un traje. Un traje. A ver. ¿Este sí puede examinar? ¿Y qué tiene esto, tío? Bueno. A ver. Otra notita. Esta me parece que no la hemos leído. Pero tampoco cuenta mucho. Vale. A ver. Esta planta está ya salminada. Perfecto. Vamos a por la siguiente. Porque ya es que no me quedan más ideas en la cabeza, ¿no? Para examinar, tío. Joder. Vamos a ver. Coño, mira dónde está el fusible, tío. La madre que me parió, tío. Mira dónde estaba, tío. Joder. El que pusimos ahí. El que pusimos ahí. El que pusimos ahí. Vale. Entonces aquí. Ya que estamos aquí, podemos incluso meterlo, ¿no? En el hueco que estaba aquí. A ver. Hostia puta, tío. Es que como no se me ha ocurrido antes. El posible que estaba ahí, claro. Hemos dado ahí vueltas, ahí tontamente. Me cago en todo, tío. Era aquí. La bandería. Aquí. A ver. Esto a lo mejor es para dar luz, ¿no? Quizás. ¿O no? No. Vale, vale. No, entonces va... Va donde hemos dicho. Perfecto, perfecto. En el elevador. Creo que ya, ya sé por qué es. Claro, esa ubicación es donde cogimos el fusible al principio. Luego lo pusimos en la puerta. Y luego se quedó ahí. Y de la puerta, colocado en el ascensor. Vale, vale, vale. Perfecto, ahora sí. Vale, vale. Ahora sí me encajan todas las piezas. Perfecto, venga. Trepa mía. Vale, a ver qué pasa ahora. Venga, coloca ahí. Bingo. Bingo, bingo. Podemos ir ahora... Estamos en la misma planta, vale. Podemos ir al sótano. Pero al sótano podemos ir. La planta 2 está examinada. La 3 también. La 4 también. Perfecto, sí. Al sótano nos queda esta. Venga. Vamos para allá, chicos. A ver qué nos encontramos ahora. Vale. Mierda. ¿Quién me espera? ¿Quién me espera? Niña, no me toques los cojones, ¿vale? Gracias. Vale, esto ya no me gusta. Vamos a ver. Sí, solamente hay un camino. Hay algo, una sombra. Está arriba, creo. Mira, mira. Ahí está, tío, mira. Eh, hola, bicho. ¿Qué tal? Estoy abajo, eh. Para tu información. Pero bueno. Si no me ves, mejor. Joder, joder. La música, tío. Joder, con la música. Hostia. Ahí va, ahí va. Que este está aquí. Este aquí. Este aquí, amigo. Amigo, amigo. Hay otro aquí. Quita. Venga, tío. La mierda. Joder. Vale. Bombita. Otra más. Tenemos nueve, tío. Pero... Pero ¿cuántas bombas hay aquí, tío? Qué locura. Vale, vale. Autoguardado. Eso quiere decir que aquí hay algo cerca, ¿eh? Otro bicho, tío. Joder. No, no, no salte. No salte. No salte. Tío, te doy tus intenciones. No, no, no. No saltes. Gracias. Mórete. Ahí está. Vale, a ver. Aquí hay más cosas. Más bombas, tío. Vaya a ganar el punto que esto va a reventar, ¿eh? El bolsillo de mía va a reventar, tío. Va a reventar aquí. Va a reventar todo, tío. Va a petar ahí, en plan. 11 bombas, tío. Joder. Munición de pistola. Vale, a ver. Un armario. La música es que te pone tensión, ¿eh? Es que te pone tensión a tope, tío. Ahora mismo, ¿eh? La niña puede aparecer en cualquier momento. Aquí que hay nada, vale. ¿Es por aquí? Sí. Mira, mira, qué mierda. ¿Por qué se regenera, tío? ¿Por qué te regeneras, tío? Puto bicho. ¿Cómo corre, tío? ¿Cómo corre? Tranquilo, tranquilo. No hay prisa. Venga, muérete. Vale. Hay otro, hay otro. Está aquí. Este es un gordo, tío. Este es uno de los gordos. Joder. Espera, espera. Pues toma, un regalito. ¡Ah, corre, corre! Espera, un poco más lejos, un poco más lejos. ¿Por qué me das, tío? Loquita. Asqueroso. Venga, ven. Aquí te espero. Venga, ven. Anda, ven. Sí, no me escupas. Venga, entra, entra. Entra, sin miedo. Ahí está. Vale, muerto. Ahí está. Ahí va. Vale, mira. Otra bomba más. Genial. A ver, cajita. Hay dos cajas. Plantica. Y otra plantica por aquí. Perfecto. Tenemos dos plantas. Podemos crear... Pues sí, un medicamento fuerte y otro normal, ¿no? Sí, a ver. Venga. Combinar. Y combinar. Perfecto, vale. Así tenemos vida. De reserva. De reserva. Perfecto. Por si las moscas, ¿no? Que nunca se sabe. A ver. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto se puede... Aquí... Usar esto. Lo que tenemos. Otra monedita. Para el bolsillo. Vale, podemos entrar en la bodega. A ver si se puede entrar, por cierto. ¿Se puede entrar? Sí. ¿Hola? Vale. Valiendo. Perfecto. Dos bombas. Wow. Como si no tuviéramos bastantes, ¿eh? Dos bombas aquí, como si nada. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí hay algo. Mira, mira. Ahí está, tío. Ahí está. ¿Qué quieres, niña? ¿Qué quieres de mí? Me voy a acercar, ¿vale? No me asustes. Pero eso... A ver, no te acerques, ¿vale? No te... Joder. Vale, aquí está Izan, tío. Amigo, vuelve. Izan. Vamos, todos te queremos, tío. ¿Izan? Eh, shh. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué? No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite. Ni mi hijo Lucas. Esto será un flashback, ¿no? Esto no puede ser real, tío. Tampoco, Zoe. Sí, porque mira cómo está viendo. Esa niña, Evelyn. Lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Vale, vale, está contando cómo se infectaron. Vale, 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 entiendo. Cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. Así que te infecta y después te controla. Vale, vale, exacto. No exactamente. Ella te... Se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar. Estás conectado a ella y no... Puedes resistir la sed de... Ya no eres la misma persona. Igual que mía. Así que mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira. La niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿En qué les? Encuéntrala. Y deténla. Ethan. Salga mi familia. Por favor. Vale, vale. O sea, perfecto. Sin dudas, ¿no? O sea, el virus provocado por... Por el... La familia Biker, pues fue a través de... Evelyn. ¿Por qué? No te quieres. Puedo hacer que te quieras. No. No le hagas daño. Tonta. Te lo he dicho. No voy a dañarlo. Ni te atrevas. Ok. No eres mi mamá. ¿Recuerdas? A ver, que me quite alguien de esta mierda, tío. ¡Mía! ¡Mía! Hostia, a ver qué cara va a hacer. Ah, vale, vale. Me está salvando. Vale, vale. Vale, 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 fácil. Mira, ¿cómo? No hay tiempo. ¿Eh? Toma esto. ¿Qué es esto? No voy a poder resistir mucho más. Mira, no. No, la está controlando, tío. La está controlando. Y otra vez me va... No. 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 Qué mierda, tío. Otra vez me persigue, tío. Maldita niña, ¿pero por qué, tío? No, no, no. No me mates, tío. No me mates. Mátalo. 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 Sí, por ver, ¿cómo, tío? ¡Ay, cómo corre! ¡Ah, quita! Maldita Evelyn, tío. Me la ha jugado. Me la ha jugado pero bien, tío. Hostia. Mátalo. 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 Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza. Aquí hay algo, tío. Mira. Ah, una palanca. Mira. Con esto... ¿Dónde está? Ven aquí. Lo siento, mía, pero... ¿Estás poseída? La puta niña. Toma. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Hostia. Delsa no sobrevive, tío. ¿Has visto lo que has provocado, puta niña, tío? No, tío. Joder. No puede ser, tío. Ha muerto, tío. Niña, esta... Como comprenderás, vas a pagarlas, ¿eh? Vas a pagarlas muy caras. Puta, que eres una puta. ¿Se puede decir que me has obligado a asesinar a mi esposa? ¿Dónde coño estás? Pues en un sitio donde vamos a buscarla, pero ya. Joder, tío. Qué pena, ¿eh? Es que... Al principio mía es que dije... Joder, esta puta loca quiere asesinarme sin motivo aparente, ¿no? Pero es que... Era al principio, evidentemente, pues no sabíamos nada. Pero ahora se entiende todo. Todo se entiende a la perfección. Y ahora... El pobre Aizan se ha quedado sin esposa, tío. Joder. Vale. Bueno. Lo que no entiendo muy bien es porque el... El... El flashback este que hemos visto con Baker y... Y Zoe. Ha salido ahí porque Baker supuestamente está muerto. Quizás... A ver, ¿por dónde coño es? Espérate. Es por aquí. Quizás... Sí, en sus recuerdos, pues... A través de su mente... Estaba intentando... Darle motivos, ¿no? Por lo que... Por lo que pasó todo, básicamente. A ver, otra vez aquí, tío. Qué mierda. ¿Por dónde decuelo? Ah, por aquí. Joder. Es culpa tuya. Culpa mía, encima, tío. Madre mía. Qué mal está esta niña, tío. Hay que encerrarla, eh. Como sea, tío. A ver, aquí no sé si hay algo. Vale, pues... Me da a mí la impresión... La ligera impresión... De que estamos muy cerca de tocar el final. Chicos, el juego, ¿no? Porque ya prácticamente sabemos todo. Porque ha sucedido todo. Ahora falta buscar a la niña y... Y matarla. Y ya, pues... Lo que venga después. Pero vamos, el... El final del juego está... Está cerca, eh. Yo creo que está cerca. No sé si será el siguiente capítulo. Imagino que sí. Pero... En fin, vale. Estamos en el pantano. Bueno, pues... No sé. Está siendo bastante emocionante todo, eh. Me gusta. Me gusta bastante, tío. Como... Como se relacionan los conceptos en el juego, ¿no? Ey, un avión, tío. ¡Hola! Estoy aquí. ¡Eh! ¡Sálvame la vida! Bueno, a ver, es como aquí la niña aparece. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Mira, peces muertos, tío. Están contaminados. ¡Qué asco! No me quiero... Meter más... Al fondo, tío. Porque seguramente... Joder, tío, puta. ¿Por dónde coño voy? Por aquí. Bueno, 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 bueno. Esto pinta mal, eh. Esto pinta... Que va a venir un susto inesperado. Vale, sube, 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 sube. Vale. Hostia, tío. Mira, aquí tenemos cosas. ¿Esto qué es? Munición mejorada de pistola. Esto. Un cartel, un letrero que pone, a ver. Mina de sal. A ver, Combrie. Dulvader Sur. Documento. Ha habido en derrumbe la mina de Parterson. Tal, tal y tal, tal. Vale, nunca volverán a caminar. El viejo stand está bien. El suelo allí es muy inestable. La compañía no va a mandar refuerzos. Quieren que trabajemos doble turno. Me muero de ganas por volver a mi país. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Una fotillo. ¿Una fotillo qué? ¿Esto qué es, tío? A ver. ¿Nos están observando desde el helicóptero? Uy, 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 tío. Uy, uy, uy. Hostia. Ah, mira. Tenemos aquí para salvar partida. Un baúl. Y jaulas. Jaulas, tío. Estas jaulas son las que estaban en... En la caravana, tío. Del patio, ¿no? Del... De la casa. Hostia. Han vuelto aquí. A ver. Alfa 1, aquí Bravo 1, ¿me reciben? Sí, cambio y corto. Aquí Alfa 1, informe, ¿qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker no hay supervivientes. Repito, no hay supervivientes, pero hay indicios de lucha. ¿Evelyn? Negativo. Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. Pues claro, tío. Si es que ya la niña esa no va a hacer nada. Bueno. Estoy pensando yo un momento. Lucas, es verdad. Me había olvidado por completo de ese personaje, tío. Ese ser. Has obtenido las cosas de mía, vale. Perfecto. Vale, tenemos todo prácticamente lo que teníamos antes. Con Ethan, ¿no? Antes de manejar a mía. Antes de todo este jaleo. Muy bien, pues... Vamos a empezar a meter cosas, ¿no? Vamos a ver. Mirad, por ejemplo. Vamos a empezar a meter... Las moneditas antiguas, las 11. Y vamos a intentar abrir el... La jaula esta que contenía la Magnum. ¿Qué es esta? La pistola esta. ¿Esto qué es? Esto era el... El estabilizador, perfecto. O algo así. No me acuerdo qué era. Esto sí. Venga, vale. ¿Qué cojones? Una por una, tío. Pero... Pero metelas todas, tío. ¿Qué coño haces? Joder. Vale. ¡Tachán! Jaula abierta. Magnum. Venga, juguatito. ¡Una bala, tío! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda hago con una bala, tío? Bueno, creo que aquí teníamos munición, ¿no? Sí, teníamos tres balas más. Vale, perfecto. Venga, pues... Al inventario de cabeza. Mira, tenemos hasta la metralleta, tío. Hostia. Vale, vale. O sea, que por munición ahora... Uf. No va a faltar, ¿eh? Vamos a meter... Mmm... Me hemos dicho... ¿Dónde está aquí la esta, tío? Madre mía. Es que hay un montón de cosas, tío. Vale, a ver. Bueno, como esto seguramente no va a interesar mucho realmente el... El orden del inventario, pues voy a guardar, chicos, y... Voy a hacer un orden, ¿vale? Fuera de cámara. Cuando ya empiece el capítulo siguiente, pues... Estará todo colocado. Vale, así que a ver. Tenemos monedas y nos quedan dos, pero con dos no hacemos nada. Esto es... Sí, estabilizador, vale. Bueno, pues hasta aquí el capítulo, ¿no? Creo que... Ya se puede decir que hemos llegado al final, chicos. Prácticamente está, como he dicho, pues... Está el juego súper interesante. Todo, vamos, súper... Súper bien relacionado, la verdad. Me está gustando bastante. A pesar de que he hecho en falta, y muchísimo en falta, a los zombies, ¿no? Que eran los épicos de las entregas, vamos. Los épicos zombies, tío. Aquí no hay muchos, pero bueno. En eso Capcom... Un poco flojo ha estado, ¿eh? No ha puesto muchos zombies, por no decir ninguno. Básicamente, pero... En fin, vale. Guardamos, chicos. Así que preparaos al siguiente capítulo, que será el final. Seguramente, si no estoy equivocado. Vamos a guardar aquí, vale. Y nada. Espero que os haya gustado este, comentarlo. Y nos vemos en el siguiente, chicos. A seguir bien, y hasta la próxima.